Hola, buenas noches. Saludos a todos los, a toda la audiencia. Estamos aquí presentando estos 15 minutos. Algo de información sobre lo que es el trabajo que realizamos nosotros en cuanto a consultoría de seguridad de higiene. A mí parte de lo que más me ha gustado y he aprendido durante la marcha de mi carrera es la que es la validación y verificación de maquinaria y equipo. Los dispositivos que se utilizan para asegurar que no ocurran o minimizar accidentes. Es algo muy importante porque cualquier empresa que quiere reducir accidentes empieza por su maquinaria. De allí lo demás es concientización en cuanto a actos y condiciones inseguras. Pero el punto principal de los accidentes en todas las empresas que me ha tocado trabajar siempre es la maquinaria. Esos son los más serios. Lo que me gusta de la norma 004 es que te dice qué tipo de guarda debes de utilizar dependiendo del equipo, dependiendo de la situación y lo que quieres evitar. Pero para eso existen las estándares internacionales que son los que te apoyan indicándote cómo debes de utilizar ese dispositivo, cómo lo puedes programar, en qué manera tú, dependiendo de la necesidad que tienes para el tipo de proceso que vas a utilizar, cómo aplicarlos, cómo mejorar. Hay algo de información sobre lo que es el bypass. Eso es muy importante. Hay ciertas reglas que se deben de cumplir como apapador y utilizarlo. Y es muy importante informárselo a los técnicos porque los técnicos son los que generalmente son los que siempre encuentras que realizan un bypass. Entonces hay mucha información. A mí me interesa presentar ese seminario. Son 16 horas. Es muy buen seminario porque vamos a ver nosotros los tipos de mantenimientos, cómo debemos de hacer los mantenimientos de acuerdo a la NFPA. Para eso están esas normas. Los estudios de riesgo. No tanto que empiecen a realizar los estudios de riesgo, pero para que sepan qué es lo que implica realizar un estudio de riesgo. Lo que les interesa más a los técnicos es lo que es la validación y verificación. Que ellos estén conscientes de qué manera van a realizar ellos esas validaciones y esas verificaciones al entregar esa máquina a producción. O en caso de que el supervisor o el encargado de seguridad de higiene quiera verificar que sí se implementaron los requerimientos que él pide para poder asegurar que esa máquina es segura. Gracias. Gracias. Gracias.